y ahí no se monta la cabeza nos dice cualquiera naga liche o ghostly vamos a poner la naga entonces así nos quedamos con la del dicho en nosotros pues bueno y ahora y ahora alumbramos y ahora una vez que bajemos ahí tenemos para volver a subir guarito tierra así ya tenemos el respawn marcado y ahora una vez que bajemos tenemos para empezar a iluminar porque si no si no iluminamos es donde empiezan a respawnar los a justo este justo es uno de los más complicados eres era uno de los más complicados bueno acá ya tenemos una tumba y abajo de estas tumbas hay cofres estas son las tumbas del caballero una de las tantas lo que digo abajo esto tenemos cofrecitos con un montón de tesoros esto nos sirve para la evolución de mapa final esta stilis nos sirve para para quemar la realidad para quemar la hacerla hacerla lingotes pero lo que ahora quiero son estos armar ya que son del material que tengo el hacha o sea con nueve de estos a un lingotito y si tuviera que reparar el hacha tenemos tenemos un lingotito y para reparar obviamente esto está para llevárselo todo pero ahora amiguitos no tengo espacio y no vine no vine a llevarme cosas vine a matar al caballero fantasma pero por acá tenemos más por acá se amplía una escalerita no bien acá tenemos los ámbiles los ámbiles que agarre son justamente estos de acá en un momentito seguimos esta parte el mapa de la mamorra cambia cambia bastante seguido hay que mantener todo iluminado pero empiezan a aparecer mobs por todos lados y ya vimos lo que pasa ya vimos lo que pasa en la torre del liche con el tema del descontrol de la aparición de mobs bueno es prácticamente lo mismo pero pero sin estar saltando como loco en aquella oportunidad la torre del liche que al estar en altura saltamos un montonazo y esto es un laberinto amiguitos acá hay que encontrarlo acá va hablando de que es un laberinto y que hay que encontrar ni que me lo supiera amigos no me lo sabía fue suerte fuerte suerte principiante encontramos justo la tumba del caballero fantasma the night god ahora en cuanto entremos van a van a spawnear reparamos el hacha reparamos la hacha no está vacía el pico no reparamos el pico vamos a reparar un momento la cámara pusimos si la cama la dejamos arriba la podríamos haber puesto acá no lo podríamos haber puesto ahí ay 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 no tengo fácil esto no lo quiero iron bars no la quiero la mesita no la tengo encima tengo la esta de crafteo y no la mesa está a ver ponerla clavala 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 loco clavala agarra los huesos loco pone esto pone los huesos decimos que se repara gracias la sacó completamente reparada algo más que hay que reparar si la flechita para que estamos repara esto también no excelente tenemos las flechitas reparadas y es ahora nos llevamos nuestra mesa por la duda y ahora sí ahora sí con la picadura en la mano tengo la picadura en la mano pero no vamos a ir con la picadura en la mano o decir con la pinchuda en la mano son los nombres de mis herramientas señor como se llama esta la pinchuda y ésta la picadura no estoy inventando y acabamos con justamente lingotes de los caballeros de esto a ver señor hola la vengo a buscar unas cosas a ver cómo era hay que ir matando a uno por uno de cat no tiene sonido web está como bajo el sonido de los fantasmas estos como era esto es para unir el para tanto hay uno que se vuelve loco y viene nos pega y nos saca toda la vida pero el que vamos a comer algo es el jugo justo lo esquivo justo lo esquivo señor después está este lobo de la cesta ese lobo que tira que tira tres tanillas ya matamos a uno el spam y estrellita justo a ese que se quedó justo adelante mío cuando es para me va a tres y está él también tiene uno que es por mes de chido vamos a agarrar las nuestras que están acá hay fuera 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 muere muere uno menos creo nos quedamos también sin estrellitas nosotros ahora sí se nos acabaron podríamos aprovechar y reparar rápidamente tenemos el hueso a mano al revés al revés señor al revés y hoy podríamos haber aprovechado vamos a ejercer podríamos haber aprovechado que teníamos el arquito super nuevo también super super bien para hacerlo pero bueno ya está le damos le damos le damos vamos ponemos ponemos tres y danillas ponemos tres y danillas que a uno y le dimos a todo parece que finalmente eliminamos todos los fantasmas y ahora tenemos que los matamos a todos amiguitos me está está hirviendo el agua así que a esto es ahí hay que empezar a agarrar todo esto hay que agarrar todo lo que podamos y acá tenemos el tesoro le tiene una sellita al cajón el tesoro del caballero fantasma pues su hacha un poco una armadura ahora vemos bien ahí ahí veo amiguitos voy a pagar el agua antes de que explote todo a ver la chita eficiencia fortuna el casquito que no aunque te mueras no lo perdés con protección de fuego 2 armadura con protección de fuego 2 y protección y un breaking 2 y mending es exactamente igual que la que tenemos nosotros nos dio el mismo luz parece fideas perfilas pegue life lich sharpness is my life lich y normal estas tan lindas estas estas espaditas para vamos a llevarnos estas de robo de vida y afilado aunque el normal también me gustan los vacunos esto está hace más daño no nos llevamos esto y de acá me voy a llevarle el trofeo de fantamita nada más que nada que dejamos dejamos la tierra la necesitamos para le voy a dejarla el el phantom play test no es esto phantom play también tiro uno de estos el otro bueno dejamos ese y nos llevamos el el trofeo nada más quedó algo acá quedó algo acá tirado bueno acá no hay más nada así y tiramos una bueno esto sobra me la llevan la mano a hablar ay mira mira esta entrada no lo sabía será se prende porque quieren probar esto me están diciendo tienen que probemos no sé si estoy seguido muteado no vamos a probarlo por las dudas solo por las dudas eh eh gestión de inventario eh bueno nosotros nos llevamos nuestras cosas nuestra mesita oh oh doble oh vamos a dejar el charm o es que justo este justo el charm es ser lo podemos no lo podemos combinar si lo podemos meter ahí teníamos acá los guantecitos pero bueno no entro ya está nos llevamos la mesa tengo la mesa cargada los huesitos listo lo fuimos y ahora solo hay que seguir la luz igual tenemos la tenemos una lucierna en la mano que nos va alumbrando aunque vayamos a lugares oscuros la lucierna va a alumbrar nuestro camino ahora simplemente hay que seguir los puntitos rojos que fuimos dejando amigos porque fue bastante rápido por acá no está ilumbrado por acá no está alumbrado es que no fuimos entonces para qué vamos a ir a perdernos por acá vinimos entonces acá acá está con razón estamos acá estamos en la salida bueno cambiamos tierrita por lucecita y lo vamos y y y y uno más y la cama hay que llevar tengo que llevar la cama donde la llevamos con la pala en la mano ok y nos vamos ahora a encontrar la salida justo acá y teníamos nuestra tierrita también por ahí la tierrita donde acabamos para afuera donde fue acerco fue cerquita o no fue a aquel lado que? un montón de gobles los mismos gobles hay acá en serio hay esto en el twilling también bueno acabamos de tener mucha suerte y encontrar eso en el twilling donde están los bloquecitos por los que descendimos me gustaría saber que aparte clavamos una luz o no? apenas bajamos no tiramos luz ey ey donde está? donde fue? ah no porque caímos ok no caímos delicamente ahí que está lloviendo oh oh mira te vendió la lluvia se vendió la lluvia lo pone y lo palea al mismo tiempo gracias cuatro, tres, dos, uno y no nos alcanza que tenemos para seguir descubriendo? piedra? mira como te la cuento bueno piedra ahora una vez que nos cargamos al 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 caballero fantasma si ya tenemos acceso a la torre vamos a mirar el mapita a ver lo ve más chiquito porque tengo algo en la mano vamos a tirar lo que tengo en la mano control de inventario cero lo dejo ahí ahí está la torre del fantasmita a lo que estamos apuntando ahí es justo derecho uff uff que es esto? una espada rota me agarré? en serio nos trajimos una espada que no sirve para nada? tiro esta espada bueno nos trajimos la espada trucha del fantasmita ok y ahora la torre del ghostly o o gas alguien va a empezar a a pegar unos tirones del juego hasta que respawnea toda esa locura uff quedo pillado quedo pillado ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayo lo que hace recorrer esto si se traba asi anding caerse y y no hacese daño esta bastante bastante lenta esta está bastante lenta Terreno O todavía cosas Buf Uy como lagué a esto No sé si va a ser posible hacerlo Ah no sé si va a ser posible Amiguitos Lo voy a intentar Pero no sé si va a ser posible Que Porque está así Una vez que entremos se soluciona ¿Me decís? Una vez dentro se soluciona ¿Eso me estás contando? Vamos a intentarlo Pero Hablando de eso Hablando de eso Hablando de una vez dentro se soluciona Hay que llevarse estos bloques Me los voy a llevar todos Esto es para la casa señor ¿Sabés que lindo que queda esto en la casa? ¿Con el pico? Si con el pico Recuerden que el pico tiene Siltouch Y aparte Excavator Me los llevo a los 6 de un solo golpe Permiso eh Listo Me los llevo Si es que me los llevo ¿Solo 3? ¿Me dio? Ah si porque maté solo Matamos solo un bichito Ok Ah la espadita esa Ay los huesos Ay Ay que hay Ay escucho un ruido Ay que miedo ¿Qué hay acá? Ah que metimos los bloques Estos obsidianos ¿Qué podemos tirar? Que ya no Que ya no Que ya no ¿Esto es el greenstone? Acá no vamos a greengear nada ¿No? ¿Qué podemos tirar acá? Que ya no Que ya no sirva El pico este de madera Listo De pi De pi De piedra De pi De vi Y nos llevamos Los bloquesitos de reaparición Para nuestra casa Y también me voy a llevar estos Señores Nos vamos a llevar 9 Nos vamos a llevar 18 También ¿Por qué? Porque están buenísimos Tener las puertas Con estos bloquesitos mágicos Nada si Nada que ver Pero bueno Los pusieron ahí ¿Qué querés que haga? ¿Para qué me traen al Twitter Infores Y saben cómo me pongo ¿Eh? Me llevo Lo que si Esto que me traen Y no No pico más ¿Por qué? Porque me están Nostigando A ver Esto En principio Me parece que Hay que irle para arriba Y ir subiendo O a ver A ver Que nos propone Acá nos propone Nos propone Que nos vayamos Y acá también Dice Váyase Váyase ¿Qué es esto? Oscuridad total No hay Ahí está la escalera Señor Recordemos que Tenemos El sigil Blood No sé qué Lo que pasa ¿Qué? ¿Cuánta energía Nos queda En el sigil Esto? Vamos a chequear ¿Nos quedan 914? Bueno Acá es donde Encontré Un montón De diamantes Ahí lo vean Ironwood Ironwood Que tenemos Algo que interese Algo que nos sirva No En principio No voy a llevar Nada de esto Los diamantes Uno se llevaría Los diamantes En cantidad Pero la verdad Pero la verdad Estoy buscando El otro cofercito Que en realidad Tampoco hay nada Importante No sé por qué estoy buscando Si no hay nada Salvo diamantes Y tonterías El Stile Que feste Me llevaría Pero No Vamos 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 Por donde Por donde Por donde Algo Vamos Otro cofercito Con algo De comida Manzanas Si Donde Quere Meter La manzana Ahí En lugar De esa espada Toda rotosa Muriendo Nosotros Debo que seguir Subiendo Tenemos Un Chungle Wood Tenemos Algunas Plantaciones Acá Si Quisiéramos Llevarlo La idea Es llevarse Todo La idea Es acá Era venir Llevarse El motor De carmen Y Bueno Acá Acá El tema Es así No tenemos No tenemos Nuestro Guante Trepador Va a estar Complicado Si no El guante Trepador Amiguitos Va a estar Muy complicado Este Mi guante Trepador Amiguitos Ay Ay Va a estar Complicado Lo vecino No Y Por que No Esto Que hace Va para allá Tenemos Que ir Para acá Y Acá Que hace Salta Para abajo Va para abajo Va para abajo Va para este Va para allá Y una vez que llega A donde Eh Hay otra escalera Acá Ok 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 A ver Esta Esta va Por acá Listo Nos seguimos A ver Este Y va Para allá Pero ahí Terminan A ver Esto Que hace Que hace Se va a poner La que acabamos De venir Subamos Sigamos Subiendo Voy a saltar ¿Qué hace esto? Va para allá Y nada más ¿Eh? Eh 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 Buf A ver No nos da Muchas opciones No nos da Va para abajo Ahora Pero si va Contra la pared La primera vez O no 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 ¿Qué hace eso Volviendo hasta allá? ¿Y cómo vamos a subir Si no llego hasta ahí? ¿No tal de algo? A ver Ahora Eh No entiendo Que hace Esto ahora Va para abajo Cada vez Hace algo Distinto Eh 52 bloques Para arriba Casi que Casi que Nos vamos Para arriba Amiguitos ¿Eh? Casi que Nos vamos Para arriba Si Así mismo Si No me lo voy a pensar Esto es una locura Wow No No nos deja ir Así mismo Ay 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 Y ahora no vamos A poder agarrar Los bloques Que rompió Porque los Convirtió En cobaltón O sea que Tenemos menos bloques Que antes ¿Esto Rompe los bloques? ¿Estás contando? ¿Lo podemos romper? Anti-wilder Ah si A ver A ver De a poquito Anti-wilder Te voy a Te voy a Anti-wildear ¿Así funciona esto? Chicos Me parece que no Me parece que no Me parece que no Vamos a darle Con el Lachita Listo Anti-wilder Te fuiste A la Goma Ahí hay otro Anti-wilder Podemos subir Un par de Bloquecitos Más Ah si Anti-wilder Mira lo que te pasa Ajá ¿Tú fuiste Anti-wilder? Estaría Muy bueno Llevarse Unos bloques Ir para aquel lado Este va para allá Y después ¿Lo volverá a hacer El mismo camino? Porque de acá No lo podemos saltar acá Nos chocamos ahí Contra el Nos chocaríamos Contra la pared Tenemos que ir para allá Y después Subir ahí mismo ¿No? ¿No? A ver ¿Se podrá? Ay 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por 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 qué? ¿Dónde están Nuestros guantes de escalada? No No te la puedo creer No No me niego Voy a buscar Los guantes de escalada Nuestra casita Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Horroroso Así Esa es la palabra Horroroso No se puede ni saltar De la escalera Y ahora que no están Los builders Esto no se va No se va Esto iba para abajo Ay Qué horror Qué horror Qué horror De horror De horror ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar jueguito? ¿Puedes saltar? Ah No me gusta esto Amiguitos No me gusta No me gusta Quiero Quiero los guantes Necesito de escalada Esto es Un p*** Esto es Un sufrimiento Horroroso El horror El horror Hecho Subí No No Hijo de Me equivoco Me equivoco Se queda atrabadito En la escalera A ver Vamos a poner un poquito de música Vamos a poner un poquito de música Poquito de música Si quiero seguir Tuviendo el video Lo voy a subir Un poquito más El volumen Un toque más Más Creo que más No Eh Uff Lo odio Lo odio Esto lo odio Lo odio Si esto sigue así Lo vamos a continuar En otro momento Lo vamos a continuar En otro momento No 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 Porque 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 Ah 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 A ver Ay como Te detesto Como Te detesto Peeling Forest Te detesto Contra mi alma Te detesto Peeling Forest Esos lagazos que tira Esos cortes Me dificultan Bastante saltar Y esto Que le pasa Por que no sube Por que no termina Subir nunca Ahora Ahora lo estoy pensando Mejor Ahora lo estoy pensando Último intento Ahora lo estoy pensando Mejor Y Creo Creo Que la mejor opción Es No caerse Caerse de nuevo No Seguro La mejor opción Es ¿Cuál es el problema? Que El problema Es que Está en bloquecito Más abajo Y tenemos Unas botitas Saltarinas De mierda Que nos joden Todos los inventos Nos joden Todos los altos Todos los altos No se están jodiendo Las botitas Nos jodió En la torre Del ¿Cómo se llama? La torre Del Del Druida Nos jodió El invento Las botitas No me las voy a sacar A las botas No me las voy a sacar A las botas Pero hay que saltar Esa última Me parece que voy a agregar Un bloquecito Y no voy a Porque el tema Es saltar ahí Y el chancito Empieza a rebotar Como un puto Idiota ¿Si? Es un puto Idiota Cuando empieza a rebotar Así Era divertido Ya no es divertido ¿Si? Ok Y ahora Y ahora Creo Que con esto No va a ser No va a ser Te imagino Hacia la escalerita Acá Hacia la escalerita Y nos sigamos No importa Nos vamos así Nos vamos así Por lo menos Esta parte Hay manzanitos Acá para mi No Antorchas No quiero Al menos Esta parte Que horror Amiguitos Que horror Lo detesto Lo detesto Que no toque otra parte Igual a esta Porque Acá tenemos Para llevarnos El El De las pociones Tenemos un cauldron Tenemos algunos dispensers Que no tienen nada Más bibliotecas Un arbolito más Y que yo sepa Otro laberinto De esto Con Con Cofers Y tonterías Diamantes Iron Tortita Para comer Arena Nada Lo Lo De siempre Sigamos Ups Están las escaleras Señor Acá Sigamos Sigamos Nuestro camino Y ahora Ahora ya Se nos abre La torre Para los lados Ahí está cerrado O sea Esa parte Hay que abrirla Con llave No tenemos La llave De la torre Ahora mismo Por lo que Estamos obligados A ir Hacia los caminitos La única manera De subir Es por Por estos lados Donde Y bueno Esto está lleno Está lleno De enemigos Y está lleno De respawn De enemigos El Carminity No sé Carminity Carminity Uff Que vamos A hacer match Uff Uff Que golpaso Que no Bueno Bueno Se pone violento El Carminity Hay que Alumbrar Porque si no Empiezan a respawnear Hay que mantener Alumbrada La zona No vinimos A farmear Chiquitos Vinimos A mostrar La progresión Y más o menos Cómo es El El Chilling El Chilling Vamos a seguir Comiendo Que comemos Ahora A ver Nutrición Tenemos que subir Frutita No lo tenemos Frutita Desde Desde Nutrientes Comemos Frutita A ver Estamos iluminados Por acá Pero ya ya Cambiamos Subimos del todo ¿No? Hay que ir Para el que lado La grande La torre grande Para donde se Se comunica La torre grande Para eso La torre grande La torre grande La torre grande La torre grande